Amigos cibernauta, qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Inua Martínez, este es su programa favorito Nutribella y el día de hoy vamos a hablar acerca de la candidiasis, esas infecciones que presentamos por la presencia de hongos en nuestro cuerpo. En particular, ese género llamado cándida, donde encontramos un hongo muy frecuente que es la cándida albicans, que es la más popular, la más famosa, que hemos estado escuchando siempre en todos lados, pues ya vamos a aprender de ella, cómo se comporta, cómo se ataca, todo en este es su programa Nutribella. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues platiquemos entonces acerca de la candidiasis, esas infecciones por hongos del género cándida y que bueno hay aproximadamente 150 especies diferentes de cándida y bueno hay una en particular que siempre nos causa mucha preocupación que es la cándida albicans. Bueno, pues es que estos hongos de la cándida se encuentran en todos lados, incluso en nuestro cuerpo, incluso dentro de nuestro cuerpo, pero bueno esa cándida albicans, esa es muy peligrosa, generalmente cuando está en nuestra piel ya con eso basta para que cause infección y por supuesto mucho más grave cuando está dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué partes de nuestro cuerpo puede afectar la cándida? Bueno, esta cándida albicans puede afectar la piel, puede afectar la boca, puede afectar los genitales, el esófago, el estómago, bueno, es un hongo que puede estar presente en varias partes de nuestro cuerpo y que nosotros debemos de evitar su contagio. ¿Cómo se contagian los hongos? Bueno, pues generalmente provocan algunas escamas, si se da cuenta cuando tiene un hongo en la piel le provoca comezón, le provoca sudoración, agretamiento de la piel, entonces cuando usted se rasca, esa sensación de prurito que es que nos rascamos y nos da más sensación, más deseo de seguirnos rascando y que es mucho más fácil que ocurra una lesión, ¿verdad? Con las uñas nos lesionemos, nos cortemos y entonces esa escama que se está desprendiendo, pues esa escama se deja en la ropa, en la cama, en los calcetines, en todos lados se está esparciendo ese hongo porque ahí en la escama va el hongo. Entonces cuando otra persona entra en contacto con estas escamas también se infecta por el hongo de la cándida. Entonces es muy importante que nosotros no estemos compartiendo, por ejemplo, la toalla para bañarse, la toalla para secarse las manos, las sandalias, los cepillos de dientes, inclusive el vaso con el que nos enjuagamos la boca para cepillarnos los dientes, nos enjuagamos con ese vaso, no hay que compartirlo, siempre cada quien que tenga su propio vaso y sobre todo hay que lavarlo porque muchas personas piensan que ese vaso no se lava o lo lavan cada semana, cada mes, todos los días también se debe de lavar. Entonces no hay que compartir zapatos, gorras, toda esa ropa que se comparte, que se presta, si se la vamos a prestar, tiene que estar muy limpia, tenemos que prestar una ropa limpia y que nos la regresen igual, limpia, bien lavada, porque si no nos la regresan sucia o mucho con las gorras, compartimos las gorras y no acostumbramos a lavarlas, bueno, pues ahí puede estar presente ese hongo. Las sandalias, las chanclas para ir a bañarse, de entrada todo el mundo debe tener sus chanclas y no las debe de compartir porque ahí en lugares comunes es donde podemos nosotros infectarnos, como por ejemplo el baño, las piscinas, las albercas públicas, los gimnasios, esos lugares que pues visitan mucha gente, que son focos de infección, pues debemos de traer nosotros nuestra protección. También, por ejemplo, durante las relaciones sexuales se puede transmitir este hongo porque hay un contacto directo con la piel, entonces siempre hay que usar preservativo y siempre hay que cuidar la higiene de las sábanas, de las cobijas, todo. Hay que mantener esas normas de higiene siempre bien, siempre exactas, al cuidado de que no estemos dejando la ropa sucia. Los pantalones, que muchas veces utiliza la gente el mismo pantalón durante varios días, por ejemplo el uniforme escolar, el uniforme del trabajo, si nos piden un pantalón con cierto color, cierto corte, unos zapatos, cierto estilo, cierto diseño, pues si no podemos cambiar el calzado, la ropa, pues hay que comprar dos o tres prendas iguales para podernos cambiar de ropa. Bueno, pues esa cándida, entonces ya decíamos que afecta muy fácilmente a niños, a adolescentes, adultos, o sea, personas embarazadas, a las mujeres embarazadas es muy frecuente encontrar esta cándida o cuando dan a luz el bebé también puede ya traer esa cándida al momento del parto, por ejemplo, parto natural, es más común que se tenga esta infección por cándida si la mamá lo tiene. Entonces en los niños es más frecuente la boca, en los bebés, da una placa blanca como si fuera un tipo requesón, más o menos que cuando la limpiamos, la lengua se ve muy roja, hay mucho dolor, hay mucho ardor. También en las mujercitas que utilizan la ropa apretada, la ropa muy justa, ropa sintética, a ellas también les suele dar infecciones genitales o inclusive en el hombre porque luego pensamos que la cándida nada más es de la mujer. No, también en el hombre dan infecciones en las ingles, infecciones en las axilas o también en los genitales y sobre todo cuando son pareja, vemos que la pareja se atiende de la infección y después regresa, tiene contacto con el varón y se vuelve a infectar porque el hombre también es portador de la cándida, también se enferma de cándida. Entonces cuando el tratamiento de una pareja, veamos que la mujer o el hombre tengan la infección, pues hay que hacer el tratamiento a la par, en pareja, así los dos al mismo tiempo porque si no, la infección brinca de uno al otro, de uno al otro y jamás se acaba, la persona recae en la infección. Entonces vamos a ver cómo atendemos esa infección de este hongo llamado cándida albicans, así como todas las demás cándidas que existen que son muchísimas, hay que atenderlas con plantas medicinales con esa capacidad antimicótica, es decir, contra los hongos o la actividad llamada fungicida. Todo esto vamos a darle la fórmula regresando del corte. Tienda autorizada la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209 Colonial Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, pues entonces ya sabemos, la cándida es un hongo, puede infectar la boca, genitales y la piel. Cuando pasa al esófago, porque también llega a pasar al esófago el estómago, causa úlceras, sangrados internos, afecciones muy fuertes, o por ejemplo, hay una úlcera, una úlcera varicosa, un pie diabético, una herida expuesta, que también puede llegar ahí la bacteria, la cándida e incluso llegar por esa herida al torrente sanguíneo y bueno, provocar un problema muy grave donde ya peligra su vida, provocar una sepsis, entonces hay que estar muy al pendiente. Vamos a dar una fórmula para que las personas que tengan hongo, ya sea en la boca, ya sea en las axilas, ingles o incluso en los genitales, en cualquier parte de su cuerpo, se puedan hacer lavados con plantas medicinales. ¿Con qué plantas para atacar este hongo, la cándida albicans en específico? Bueno, pues la primera de ellas es mercadela, una planta que a la par de atacar el hongo también va a mejorar la calidad de la piel, recuerden que pues los hongos provocan que la piel se empiece a sudar más, se empiece a agrietar, incluso puede dar en el cuero cabelludo, entonces hay que hacer lavados con esta planta para mejorar la calidad de la piel, para mejorar su calidad y que no se caiga el cabello por ejemplo o que no haya esas grietas y esos dolores muy intensos provocados por la lesión de la piel. La siguiente planta tiene que ser pochote, una planta que a la par eleva nuestro sistema inmunológico porque hay que recordar la bacteria, perdón, el hongo de la cándida ataca cuando el sistema inmune está muy debilitado, entonces debemos de elevar el sistema inmune para que también nos ayude a combatir esta infección por hongos, la planta que eleva el sistema inmunológico se llama pochote, la siguiente planta es guayacán amarillo, sobre todo cuando está en la boca el hongo, esta nos ayuda a atacar la gingivitis, la inflamación de las encías, el riesgo que ese hongo pase al interior de nuestro cuerpo, entonces la planta ideal sería guayacán amarillo y por último, higuerilla, la higuerilla que también atiende otra cantidad muy vasta de hongos que pueden atacar nuestro cuerpo, entonces le puedes usar en cualquier tipo de hongo, ya sea la cándida o alguno otro con esta planta, higuerilla, entonces la fórmula quiero así, mercadela, pochote, guayacán amarillo e higuerilla, esta fórmula es solamente para lavados, no va a ser para tomar, de acuerdo, únicamente nos vamos a hacer por ejemplo, buches, gargarismos, cuando tengamos esa candidiasis oral, baños de asiento, lavados genitales, cuando la infección sea en la zona genital del perineo o del ano, porque llegan incluso a esta zona y bueno, pues es muy molesto y además pues es una infección de mucho cuidado, entonces lavados o baños de asiento, lavados genitales o baños de cuerpo completo, cuando sean las axilas, en las ingles, en el cuero cabelludo, entonces vamos a utilizar esta fórmula para hacer lavados. Ahora, para tomar, que vamos a tomar las cápsulas, porque también el tratamiento interno es muy importante. ¿Qué cápsulas vamos a tomar? La primera de ellas es lactobacilos acidófilos, esto para regular el pH de nuestro cuerpo y con esto, pues impedir que el hongo tenga un medio favorable para crecer, entonces vamos a evitar lo que esté a desagusto con lactobacilos acidófilos. La siguiente cápsula tiene que ser acerola con vitamina C, acerola con vitamina C para nuestro sistema inmunológico y por último, semilla de uva. Semilla de uva nos va a permitir a mejorar la circulación, el torrente linfático, es decir, que las defensas de nuestro cuerpo lleguen a la zona donde son necesitadas. Entonces, esas cápsulas, una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. Ese es el tratamiento, entonces, la fórmula para combatir una candidiasis. Recuerde, el té se utiliza para lavados y las cápsulas se toman una de cada una tres veces al día antes de los alimentos. El tratamiento es por ocho semanas y con eso les aseguro, toda la infección va a ir retrocediendo, se va a ir eliminando la infección por los hongos. Y recuerde que estamos hablando de la candida albicans, pero ataca esa fórmula, cualquier bacteria de este género candida o incluso otras bacterias de diferentes géneros, otros hongos, perdón, de diferentes géneros. Al igual por las plantas que contiene, también es una fórmula antibacterial, es una fórmula que eleva el sistema inmunológico, es una fórmula que depura la sangre, que aumenta la calidad de la piel, entonces es una fórmula excelente para la limpieza y combatir infecciones de nuestro cuerpo. Bien amigos, pues vamos a invitarlos a todos los que nos están visualizando a la 14a Expo Alternativas Saludables que se lleva en la Ciudad de México, se lleva a cabo en la Ciudad de México, esto es en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En la unidad de congresos vamos a estar ahí en la 14a Expo Alternativas Saludables. Recuerde, este evento reúne a los más grandes representantes de la medicina alternativa, va a haber reflexología, homeopatía, alimentos funcionales, energías sustentables, plantas vivas, asesoría herbolaria gratuita por parte de la voz del ángel de tu salud, ciclos de conferencias magistrales, conferencias de negocios, bueno, todo lo que usted necesita para poder mejorar su vida, vivir saludablemente, oportunidades de negocio, va a ser de mucho interés. Entonces, le invito a que acuda el 17, 18 y 19 de marzo a este evento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, de 9 de la mañana a 8 de la noche, 17, 18 y 19 de marzo, ahí lo esperamos. Y también, bueno, si usted necesita alguna asesoría herbolaria personalizada, no se olvide acudir con nuestros amigos de La Voz del Ángel de tu Salud en Tlalepantla. La dirección es Zahuatlán, número 224, Colonia La Romana, en Tlalepantla, Estado de México y también en Cuautitlán, México, tiene autorizada La Voz del Ángel de tu Salud, Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán, México. Le doy los teléfonos en Tlalepantla, 55 65 72 47 para que haga su cita, le repito, 55 65 72 47 y para nuestros amigos de Cuautitlán, el teléfono 58 72 31 10, 58 72 31 10. Y no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Nutribella Belleza Total, la página de su servidor, si no es Asesor Herbolario, a través de Twitter, arroba nutri guión bajo bella o síganos con el hashtag belleza total nutrición perfecta y bueno, pues descarguen sus programas grabados en iVox.com. Amigos, mi nombre es Euna Martínez, fue un placer estar con ustedes, hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.